esta partidita a ver composición de equipo tenemos a pantheon, grapes, diana, negalia, ostia buffo tu para arriba, voy para arriba, voy para arriba y ellos, gamplank, real, akali y katarina casi me muero, menos mal que mutea el micrófono que es esto, uy te han buffo ahora por esto y lanza mas buena ahí te lo llevas vamos gamplank, no te atreves a salir mierda me ha dado y no le doy tío, pero que la perforadora, perforadora, tengo un poco de lag que la mata vamos que buenisima no, no, no me jodan, no me jodan LOL vaya lagazo me ha dado madre mía vamos panteon me esta dando aqui macro lagazo entre que estoy renderizando y... vamos a ver eeeh... Ezreal ha venido tu equipo ha capturado la perforadora tu equipo ha capturado la perforadora madre mía lo que le hemos hecho Ezreal madre mía pues como vais por arriba la perforadora la perforadora la perforadora me esta dando lagazo tu pero gazis aah, en la puerta sabes? como dios manda no me jodas ahito chulo yo metiendo tu ya tiene la ulti de este pavo que pasa? El enemigo ha capturado el cementerio El enemigo ha capturado la cantera Hemos capturado la cantera Salte anda que te van a matar Gracias ni dale Dame un poco de nivel Yo es que no podía matar ni minions Vale vale, ya tengo mi ulti Vamos a ver ¿A quién le vamos a dar por el culo? Uy, lo que se ha movido en the last moment El nexo del enemigo está al 75% Partida que va a ser Más rápida imposible Uff, esa lanza chaval Me encanta la musiquita del dominio, en serio ¿Tú estás asesinado con la musiquita? No, no, no nos tiramos, no nos tiramos Mira, a que los ciego Mira, 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 mira Los ciego Ah, los ciego Mierda, fallé la de esto Ayúdame Sí, bueno, estoy en ello, ¿sabes? No podía Que bueno Vale, vale, vale Nos hacemos fuertes Has matado a un enemigo Uy, mierda Nivel 7 y todavía no tengo la E, tío Madre mía Uy, tío Se me queda buggear la barra Tu equipo ha capturado el cementerio Vamos a ver Cómo nos va el temita cementerio Bueno, tengo que darla por perdida Pues están dos Y la Cali me da un poquillo de miedo Ja, ja, ja Cagao Bueno, en realidad no Oh, es que os tiro una bombita de humo Bombita de humo No, 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 no Vale, vale Me escondo aquí, me escondo aquí El momento en que... Ostia, lanzazo El momento en que salga la Cali y la vuelo Mierda, me lo trago No, no, no Ocean Bum Vamos, chicos, venid, ¿qué? Joder Ha muerto un enemigo Voy tercero, voy tercero, vale, vale Madre mía Es que yo me tiraría, ¿sabes? Pero... Uff Vaya fail de... 3, 2, 1 y tiro bomba Lul Qué buena ha sido esa, tío La que le he ligado a la Cali Nooo, me he flipado y me he flipado En mi línea Uff, venga Vale, 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 madre mía Uff Uff La... Dios Lo he visto, lo he visto Voy a hacer esto, pero... No, no, no Qué no vamos a hacer, qué no vamos a hacer El liche del tirón Y ahora vamos a por unas boticas De penetración música ¿Dónde la tenemos? Está flipando, ¿sabes? A Cali, o sea... Va un lanzazo de la... De la forma esta Pero, o sea, ya... Quien te ha matado Lanzazo y muerta Uff Uff Qué puta suena Qué mal, qué mal estoy haciendo esa partida, en serio No estoy haciendo nada La Cali esa no se va Tío, como estoy de pruebas aquí con el Graves Qué puta chorra, tío Lo están teniendo, colega O sea, que está liando el Shennel arriba, tío LOL Corre, 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 corre Corre como las balas Mierda, al final me matan, tío Las veces están haciendo aquí el Indio Bueno, yo tengo esto ya Mierda, esto es la Katarina ya Vale, vale, vale Vale, vale ¡Ay! Es lo de la Cali Vale, vale ¡Ohh! Lo había visto, tío No ha dado tiempo a saltar Que... Qué putada A ver Vale, nos tenemos dominadísimos La Cali... Oh, qué buena Panteón Me lo ha salvado Adiós, a Cali Un placer haberte conocido ¡Hostia! Adiós, buffo Ole Voy, 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 voy ¡Que se hace un doble! ¡Aléjate, aléjate de ella! ¡Aléjate de ella! Haré lo que pueda ¡Toma, toma! La dejo de gata Vale, vale Protegiendo a los débiles ¡Hostia! El Gunplank ¿Tú qué haces, tío? En mi torre ¿Qué haces el Gunplank ahí arriba? ¡Es gigante! ¡Hostia! ¡Qué gigante! ¿Verdad? A correr El Panteón ha ido para allá ¡A por él! ¡Todo el mundo a por él, tío! Y yo me lo llevo ¡Ah, no! ¡Mierda! Vale, robamos esto Robamos esto Va, va Pasa, pasa Vale, estamos terceros Estamos dejando puntos a los más débiles No, yo soy el más débil, ¿sabes? Casi casi Vale, vale Recuperamos esto, sin problema ¿Dónde estoy, tío? Es que ni me veo LOL ¡Lol! Vale, vale, lo mato yo Vaya, bro ¿Dónde estás? ¿Bufo? Arriba Que buena Los minions han quitado la torre de aquí ¡Arriba! Vale, vale Muy buena Vale Buenísima, eh Guau Aquí viene mi... Mi penta ¿Dónde está mi penta? ¡Joder! ¡Vienen a por mí todos! ¡Vienen a por mí todos! ¡Vienen a por mí todos! ¡Corre! ¡Corre! Por medio no, por medio no Rodea hacia abajo, rodea hacia abajo ¡Joder! Que te van a por ti Este se ha quedado afk ¡Oh! ¡Me han criado! ¡Toma tú, tío! Madre mía, ahí me lo llevo yo Vaya, bro Están matados, ¿no? Hombre Como no me maten es que son... Me callo Vale, vale He hecho ahí el máximo daño posible Vamos ahí, panteón Aquí viene tu doble Viene tu doble Viene tu doble Madre mía La ha volado Adiós Akali Joder, como se cura Akali Adiós, Katarina Tiende eso con un suficiente Shen Extra Shen, tío Vamos a ver 94, 367 Esto está interesante No sabe quién va a ganar Jajaja Mete un lanzazo Eh... Ni dale Vamos Pero no era ese, ¿no? Que le tenías que dar Pero bueno, me vale Te estoy apoyando, eh Te estoy apoyando, aunque no te lo creas Uff No estoy aquí Vamos a ver Como se la liamos Tu equipo ha capturado el molino Vale, vale Vale, vale Ahí... Una por otra, una por otra Seguimos en tercera posición Voy a empezar a... Venga, yo aquí este Ok... Vamos, ni dale Te japa, te japa Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Que buena, como se la lias Métete en la base de los huevos En cuanto... Vale, 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 vale Que buena Ni dale, como se la lias Como te lo marcas No, salta, salta Ole Que buena Vamos, panteón Vamos a entrar Vamos a entrar todos Mira donde estoy El enemigo ha capturado la cantera Miren a por mi Miren a por mi Miren a por mi Vamos, neutraliza al menos Neutral... Me cago en la leche Vale, 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 vale Ven, 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 ven a por... Ven a nosotros Que buena Que buena Que ahora corréis, eh Lo que le he quitado con la ulti Lo que le he quitado con la ulti Ah, hostia ¿Me lo he llevado yo? Que junte puta Que lástima Ah no, que no la hemos llevado Que no la hemos llevado Pues ya está, pa' casa Pues ya está O pa' casa Cuidado Madre mía Bueno Vamos a ver, me voy a comprar esto Ya va a acabar de exterminar Y voy directamente a por una A un sombrero De Woglet Salte, salte, Shen, salte Que vamos en tu ayuda Tu, que vamos perdiendo, tío Tenemos que coger arriba Ya voy yo, anda ¿Qué dices que vamos perdiendo? En torres Defender abajo Llegando al rato juntos Como distraigáis por allí Yo voy por allí No, sí, sí, no Ya estoy yendo yo Ves abajo ¿Y abajo? Sí, sí, sí Que ya estoy llegando Arriba Vamos Vamos, 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 vamos Aguantar, eh La que, tío Tu equipo ha capturado el molino Se acabó Vamos, vamos Aguantar abajo como podáis Viene a por mí, ¿verdad? No No, van aquí Y sí Van a por ti Que vengan, que vengan Que tengo pa' todos Bueno, pa' todos, no Tampoco es plan de fliparse Me voy No sigas una luz Me voy, me voy, me voy Tengo el gunplank aquí abajo Buah, me la has liado Vale, vale Tú pues, necesitamos capturar una torre mínimo Captura esa Que tú puedes con el gunplank Vale, vale Vale, vale, que buenísima Yo estoy distrayendo aquí abajo Así que Sí, sí, bueno, distrayendo, ¿sabes? Están todos arriba Me ha matado Me ha matado No he podido hacer más Vale, vale Yo me encargo, yo me encargo Sin problema Voy el último Que buena lo que hacen ¿Has visto lo que hacen el panteón y el Shen? No El Shen tira Son amigos, eh Pero... Sí, sí, ya me he dado cuenta Porque el panteón El... El panteón tira la ulti Y el Shen también se la tira Entonces aparecen los dos juntos, ¿sabes? Ja, ja, ja No me he dado cuenta eso Tu equipo ha capturado la cantera Y Fox Anime se pone segundo en la clasificación global Tengo que practicar mogollón con el Gravis Porque me gusta Pero de momento estoy llevando bastante de pena No, déjamela, déjamela, déjamela Cabrón, que me la robas Ja, 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 ja Te he cagao Ríete, ríete, mamón Ríete, ya Cuando tengas que correr hacia mí Pasar parte del culo Jejeje Vale, 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 vale Corre, corre hacia mí Corre hacia mí Corre hacia mí, chiquitones Nooo, me jodas Era mi penta, tío, ese Me cago en la puta Mierda, no me das cuenta Que están matando a las Nidale ¡Ah! Estoy intentando... Cuidado, cuidado, sante, sante, sante Estoy intentando enfocar a todos lados, pero no... Métete ahí, métete ahí Que ataque la torre Ahí, ahí Vale, ya, pues... No duro nada Da igual Mira, mira, aquí viene mi penta ¡Aaah! ¡GG, chicos! No me ha dado tiempo a hacerme el penta ¡Chao, la leche! ¡La otra!